Metro de Madrid es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir, moviendo la vida de millones de personas. Un metro que te conecta con la normalidad, aunque nada sea normal. Te acompaña siempre para que no te dejes nada por vivir. Millones de viajes, millones de historias, millones de vidas. Ahora y siempre, muévete en Metro.